Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en dos usos horarios distintos y en dos países distintos, como suele suceder, con mi amigo personal, Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás vos, Tamara Tenenbaum? Bien, ¿y vos? No me puedo quejar. Recién llegado ayer a la noche en Mallorca, después de tomarme el trencito desde Boston en mi nuevo, como dicen los gringos, commute habitual de todas las semanas. Entiendo que vos estás bastante mejor disfrutando de las vacaciones. Sí, sí, yo tengo estos días ahora medio libres porque, eso, me tengo que ir a España al festival que me invitaron el lunes igual, y es viernes. ¿A dónde, España? Estamos revelando el día del podcast. La gran intriga. Por si a alguien le intrigaba tanto, todavía se intriga que nadie nos lo intrigó. Por si alguien pensaba que no hacíamos las cosas al último momento. Claro. Eso, el lunes me tengo que ir a Madrid, al festival este Centroamérica Cuenta, donde me encuentro con varios escritores muy piolas. Otro centroamericano, como yo, Pedro Mayral, va a estar ahí. Sí, yo te iba a decir, ¿cuán centroamericano es el encuentro? Pablo, mi invitaron y yo fui. Está muy bien. Bueno, por lo menos meter un tonito, un hablón neutro, podés meter alguna de esos. O sea, si a vos mañana te dan una beca que se llama Centroamérica Estudia, ¿vos no vas a ir? Obviamente. No, no, aparte. Yo tomé clases, y es más, hice uno de mis campos en los exámenes estos que hay en el doctorado de Estados Unidos, fue Historia del Caribe, no Centroamérica, pero Historia del Caribe. O sea, que estás más capacitado que yo para ser centroamericano. No sé si tanto, pero me copa. Tiene temas interesantes. A mí me encanta el Caribe también. De hecho, hemos hablado en este podcast de la Revolución Nicaragüense hace no tanto, de la Revolución Sandinista. A mí me encanta, así que no tengo problema en ir a representar al Caribe. No, igual, obviamente, caribeños reales, no se preocupen. Ningún caribeño ha sido herido en la realización de ese festival, hasta donde sé. De hecho, hablando de Centroamérica y la Revolución Nicaragüense, el miércoles tuve como la open house del Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard, y me reencontré con una persona que se quedó en mi casa un tiempo, que es Dora María Telles, que fue una de las líderes del movimiento sandinista en la década de 70. Era súper joven, ella tenía veinticuco de años. Bueno, obviamente, fue ministra de Salud en el primer gobierno sandinista, y después, bueno, Ortega, en los últimos años, empezó como una persecución muy abierta hacia ella y hacia otros, tipo Sergio Ramírez y demás, que se tuvieron que ir de Nicaragua. Ella estuvo presa como dos años, incomunicada, etc., y le quitaron la ciudadanía. Así que, bueno, en un momento estuvo en Princeton y se quedó en casa y medio que trabamos amistad. Y me la volví a encontrar el otro día, así que fue un lindo reencuentro con ella y con su pareja, con Ana Margarita. Así que, nada, curiosidades de la vida centroamericana. Muy bien, así que en eso estamos. ¿Vos qué trajiste? Traje tres cosas. Más le dejó tema pianos. Y no te copó. Ya estoy viendo en tu voz que no te copó. No, no es que no me copó. No era tan fácil, porque aparte justo hace no tanto había hablado de Hiromi, de la pianista de jazz. Entonces como que hicieron un re tema que podría haber metido. Total. Y ya lo había usado. Yo no soy una persona que sepa demasiado de música, valga decir. No, no, no están tus intereses principales. No, me encanta la música, pero no sé de música, no sé técnicamente de música, entonces lo que puedo decir es medio limitado. Igual yo toqué el piano cuando era chico, tomé clases de piano, pero nada, es bastante limitado lo que tengo para decir sobre música en general. Con lo cual, en lugar de concentrarme en la música, decidí concentrarme en el instrumento piano. Bien. Y pensé que podía contar un poco la historia de Stainway, que es, como bien sabrás. Sí, la compañía de pianos más importante del mundo, creo. La compañía de pianos, sí, no sé si es la más importante del mundo o no, pero lo fue durante mucho tiempo. Y me puse a buscar un poco y en realidad, bueno, Stainway es una empresa alemano-estadounidense, digamos. No es gringa nada más. A pesar de que se funda, digamos, la que nosotros conocemos, se funda en 1853 en Nueva York. Pero el tema de los pianos, digamos, y de esta familia que en realidad no se llamaba Stainway, sino que se llamaba Steinweg. Un apellido bastante más alemán que después se ingles hizo, ya vamos a hablar de eso. Pero Heinrich Steinweg, entonces en Alemania, ya en la década de 1820, en un pueblito que se llamaba Sisen, en el centro de Alemania, no tan lejos de Berlín, empezó a fabricar pianos. Y a mitad del siglo XIX, un poco porque la situación económica no estaba demasiado bien en Alemania, y las revoluciones y demás, a mediados del siglo XIX se muda con su esposa y siete de sus nueve hijos se mudan a Estados Unidos, a Nueva York. El hijo más grande se queda en Alemania, esto lo digo porque va a ser importante, en dos minutos se queda en Alemania y sigue fabricando pianos de la marca Steinweg. El tipo entonces, Heinrich, se muda con su familia a Nueva York, que en 1853 funda una nueva compañía, que va a ser Steinweg & Sands, que es el nombre original de la empresa, y tiene como sus primeros talleres en la zona, como en el Lower Manhattan, el Soho, más abajo inclusive, como justo al costadito del Financial District, que todavía era muy incipiente. Le empiecen muy bien, digamos, al año siguiente se tiene que ir a un taller que es un poco más grande, y ya en 1864, un poco porque está, o sea, una década después de que empieza a fabricar los pianos en Estados Unidos, decide cambiarse el nombre, no porque fuera un apellido judío, porque no lo era, sino porque, bueno, le habían recomendado que un apellido alemán podía un poco atentar contra su negocio. Igual lo que sí encontré es que después en Alemania nazi tienen algunos problemas, tienen que demostrar que ellos no son judíos, pero bueno, eso pasa más adelante. Para la década de 1860, o sea, estamos todavía en la segunda mitad del siglo XIX, tiene una fábrica propiamente dicha en Park Avenue entre 52 y 53, era toda una manzana entera, muy lógicamente pensar que en Park Avenue entre 52 y 53 hay una fábrica, es una de las zonas más chetas de la ciudad, bueno, es más midtown, pero es una zona bastante cheta, o sea, el tipo para ese momento ya fabricaba casi 2.000 pianos al año, tenía 350 empleados, vale decir que la gran mayor parte de los empleados eran alemanes, y de hecho como el idioma, la lengua franca en la fábrica era medio alemán, pero bueno, empieza a ganar mucho renombre en la fábrica porque se vuelve muy activa en el aprovechamiento como de innovaciones en materia de técnicas de ingeniería, y especialmente lo que tiene que ver con la acústica, y como que los pianos Steinway empiezan a ganar mucho prestigio en la segunda mitad del siglo XIX, van a las exposiciones mundiales de Nueva York, de Londres, de París, y reciben premios, muchos pianistas famosos empiezan a hablar de ellos, etc. Ahora bien, el hijo que se había quedado en Alemania, Theodor, viaja a Estados Unidos a mediados de los 60, porque el padre ya estaba medio viejo, y como que le piden que se haga cargo de la fábrica, el tipo entonces va a Nueva York, aunque sigue viajando frecuentemente hasta Alemania porque mantiene una casa ahí, otro de los hijos decide comprar tierras en Queens, en lo que hoy es la zona de Astoria, que es una zona más de origen griego en general, pero es en la zona de Queens, no tan lejos de la ciudad, a 40 minutos en subte de Manhattan, y ahí fundan un Company Town, el otro es, allí no había hablado de Forlandia, esto es un poco distinto porque nací en Amazonas, esto se llama Steinway Village. Pero eso es más como un par de cuadras que... Bueno, exacto, o sea, todavía Queens no era lo que es Queens hoy, pero igual no era un lugar tan desierto como el Amazonas, lo que hacen es fundar, sí, como una... o sea, están las casas de los empleados, arman una fundición, un aserradero, bueno, la propia fábrica de pianos, servicios de salud, etcétera, como que medio que colonizan esa zona, después se incorpora a Long Island City, que es como se llama toda esa zona, pero bueno, tienen su propio Company Town ahí. Ahora, a medida que la fábrica se empieza a compartir cada vez en una especie de gran polo de atracción para pianistas en todo el mundo, para evitar, digamos, tener que pagar impuestos y demás en Europa, decidir abrir una fábrica en Europa. Esta vez no va a ser en el centro de Alemania, sino en el norte de Alemania, la ciudad libre de Hamburgo. Para los que no saben, Hamburgo durante mucho tiempo era una ciudad con un estatus especial dentro de Alemania, era una ciudad libre que entonces tenía una serie de prerrogativas en términos de derechos de exportación e importación. Entonces, en Alemania, Theodor, el que había estado en Alemania y había vuelto a Estados Unidos, ahora se vuelve a Alemania y funda una especie de compañía paralela, que sigue siendo la misma empresa, pero no están dentro del mismo holding. Es como una empresa hermana. Y un poco se convierte en el laboratorio más técnico de Steinway. O sea, la gran mayor parte de las patentes que va a tener Steinway vienen de la fábrica de Hamburgo y después muchas son adoptadas por la fábrica de Nueva York. Bueno, fin del siglo XIX, la fábrica tiene, a pesar de que habían construido el Company Town, no son demasiado copadas con sus trabajadores. Hay una serie de conflictos laborales. Los tipos les mandan detectives para seguir a los trabajadores, los persiguen, bueno, todo el tipo de tácticas medio nefastas que puede tener un empresario cuando está asustado por las unions, por los sindicatos y por sus trabajadores. Pero a pesar de eso, nada, ya a fines del siglo XIX, por ahí el broche de oro que la otra vida de convertir en como la empresa productora de pianos o la fábrica productora de pianos en todo el mundo es que reciben su primera orden real, ¿no? La reina Victoria, Inglaterra, les pide un piano. Y bueno, en las décadas siguientes, casi todas las casas nobiliarias, digamos, de Europa van a intentar conseguir sus propios Steinways. Creo que es el piano número 300.000 que construyeron, están en la Casa Blanca, digamos, se empiezan a convertir en... Ya no en una fábrica de pianos, sino en una especie de brand, o sea, de marca en sí misma. De hecho, van a fundar en la segunda mitad del siglo XIX, también van a fundar en un Steinway Hall, que va a ser donde toque la Filarmónica de Nueva York durante mucho tiempo, hasta que se abre el Carnegie Hall en 1891. Después otras ciudades. Bueno, lo abren, está en la calle 14, después se muda, ahora está en la sexta avenida. Pero hay otros Steinway Halls en Londres y demás. Obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, Steinway, como casi todas las empresas y las industrias de Estados Unidos, se reconvierten para satisfacer la industria bélica. Y un poco lo que pasa con la fábrica de Hamburgo, eso es lo que te decía antes, es que empieza a estar sospechada de ser Steinway, un apellido judío. Los tipos tienen que viajar de Estados Unidos mostrando todos los certificados de pureza aria para que no los ataquen. Obviamente, la fábrica queda totalmente destruida, porque como la mayor parte de Alemania, Hamburgo es bombardeada, no tanto como Dresde, pero bastante bombardeada. Y lo curioso es que se va a reconstruir la fábrica con parte de la ayuda financiera que viene a través del plan Marshall, que es el plan que establece Estados Unidos de ayuda con Europa para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. En la década del 70 del siglo XX, finalmente van a vender, digamos que el Steinway deja de estar en la familia Steinway y pasa, lo compra primero CVS, no CVS en la farmacia, sino CVS con Belarga, la empresa de televisión de Broadcasting. Sí, las comunicaciones, sí. Sí, que al mismo tiempo tienen, no sé, son los dueños de Fender, como que tienen en ese momento, en la década del 70, tienen como una expansión hacia la industria cultural, broadly speaking, en el 3D. Claro, la industria de instrumentos, literalmente. Exacto, pero también ponen de compra a los New York Yankees, el equipo de béisbol, etc. Finalmente eso no termina de funcionar bien, venden Steinway y Steinway entonces va pasando de mano en mano. Ahora creo que está en mano de un grupo tipo de una financiera, de algún tipo de venture capitalist. Lo que encontré interesante es que hay como una, o sea, tienen una posición, te diría que casi oligopólica, sino monopólica en el mercado. Como que los pianos de alta gama, los tipos tienen el 80% del mercado. Sí, sí, esa es la sensación. Y si bien hay como muchos discursos de músicos hablando bien de sus pianos y demás, también hay como una crítica que para mí se me escapa, porque tiene que ver mucho allá con la técnica, de que un poco este bloquee la innovación y como que inicia el sonido de los pianistas, como que la propia, los pianistas los prefieren, pero a la vez eso genera que se vaya, digamos, que se tea una serie de valores culturales que hacen que todos quieran preferir eso y eso como que reduce o achica. El espectro, sí, sí. Exacto. Sí, nunca escuché esa queja, mira, sobre todo en Argentina que hay muy pocos Stainway, digamos, de hecho ahora en este lugar de jazz que se llama Press, que es un lugar de hace varios años ya, cuando el tipo compró un Stainway para tener ahí, fue como uno de los assets del lugar, sobre todo porque en un boliche en Argentina no es en general común que uno se siente a tocar un Stainway, pero bueno, debe ser. En casi ningún lugar creo que es muy común que uno se siente a tocar un Stainway. No, 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 pero supongo que en un boliche de jazz en Nueva York no es tan raro tener uno. No, no, no. Pero bueno, lo voy a investigar porque me interesan esas cosas a mí, voy a entrar al Reddit de los pianistas porque seguro ahí te lo explican bien. Sí, seguramente, seguramente, pero no me daba la nafta como para hacer solamente una alguna sobre las tensiones del sonido en los pianos me parece que vos que sabes más de música no sé tanto, pero bueno, tenés una banda es verdad, tengo una banda, lo buscaré en Reddit y tendré una opinión muy... Es un novio músico que aparte te puede asesorar. Entre lo que pregunto y lo que googleé siento que voy a poner una opinión absolutamente firme sobre este tema. Siento que... Por golpear la mesa y decir ¿por qué los pianos... Siento que voy a poder discutir sobre esto con una fluidez inverosímil. Así que muchísimas gracias por esta temática piano. ¿Qué más trajiste, Pablo? Traje otras dos cosas, traje algo... Estoy pensando que puede ser cada cosa. ¿Algo nuevo y algo prestado? ¿Y vos haces algo viejo? No, ¿quién sabe? Puedo hacer algo nuevo y algo viejo y yo hago algo viejo. Bueno, puedo hacer algo nuevo y algo viejo. Perfecto. Lo viejo es una serie... Yo siempre le doy por hecho que vos traes viejo, entonces nunca traigo viejo. No sé si me estás diciendo viejo o historiador. En cualquiera de los dos casos voy a hablar de una serie que es un libro, fue un libro, sigue siendo un libro, que se llama Pachinko. No sé si las... Jamás la voy a nombrar. Bueno, en realidad no voy a hablar de la serie estrictamente, sino que voy a hablar de lo que es el Pachinko, aparte de un disco de Mano Negra que se llamaba In the Hell of Pachinko, grabado en Japón, si no me equivoco. Pachinko es una serie basada en un libro, una novela de 2017, un escritor surcoreana estadounidense, Min Jin Lee. La serie es una serie que está en Apple TV, pero calculo que también la pueden buscar en el Liberarte, y que un poco narra la historia de una familia coreana en Japón, basada como en dos momentos temporales para los que no saben. Bueno, Corea saben que es una península que como que emana de China, y Japón está ahí al costado. Durante mucho tiempo hubo partes de Corea que estuvieron ocupadas por los japoneses durante muchísimo tiempo, y hubo algunos japoneses o algunos coreanos que se fueron a vivir a distintas zonas de Japón, fundamentalmente a Osaka. Entonces, lo que cuenta la historia es un poco la serie, perdón, la historia de la ocupación colonial japonesa, y todas las barbaridades que te podés imaginar de una ocupación colonial imperial, digamos, a fin del siglo XIX y a principios del XX, sobre todo, y la historia de una nena, que bueno, en ese momento es una nena, y luego hay como un salto temporal al presente, que es otra línea temporal, flash forward, esa es la palabra, pero que no es un flash forward, porque no es que va y te muestra algo y vuelve, o sea, hay dos líneas temporales, no es que hay una línea temporal con flashbacks y flash forwards, que es en el presente, es el nieto de esta niña que está en la primera etapa temporal, que la niña, digamos, se cría, es una coreana criada en Japón, tiene familia, etcétera, y este es un pibe, Jacob, totalmente norteamericanizado, que trabaja para una empresa de Estados Unidos, y que vuelve a Japón para intentar hacer algunos negocios. Bueno, es la historia un poco de la familia, es la historia un poco de la colonización, es la historia de, por ahora vi algunos capítulos, digamos, no vi tanto, si tampoco les quiero spoilear, tiene algunos detalles interesantes, por ejemplo, muestra el rol que tuvieron los, no sé si vos sabías, pero la principal religión en Corea del Sur, obviamente, es protestante, y de hecho, porque reciben muchos misioneros protestantes, hay uno de los personajes que es un misionero protestante de Corea, que de hecho, lo interesante es que cuando lo presentan, él dice que viene de Pyongyang, porque en realidad la mayor parte de los protestantes en Corea hasta que sucede la guerra estaban en el norte del país, no en el sur, se supone que en el momento en que estrellan la guerra hay como un millón de personas que migran del norte para el sur, pero me pareció interesante que el tipo dijese que venía de Pyongyang, siendo que hoy Pyongyang, digamos, pensar en Corea del Sur y Pyongyang es como una cosa bastante tensa, entonces, nada, me parecía interesante eso y tiene varias otras referencias culturales históricas que la verdad que están muy bien hechas, sé que han contratado historiadores, especialistas en historia de Japón, especialistas en historia de Corea, la verdad que está bastante bien hecha la serie, es un poco lenta por ahora, pero bueno, se puede ver. Pero un poco de lo que les quería hablar es del nombre de la serie, que de hecho tiene bastante que ver con la serie, porque esta niña que empieza la primera niña temporal tiene un hijo que va a abrir un local de Pachinko, el Pachinko es una especie de juego mecánico que es un poco parecido al Flipper en algún sentido, no sé si tenés ahí, si estás googleando o podés verlo, tienen como un montón, o sea, como que son salones grandes que tienen como si fuesen máquinas, como si tuviesen tragamonedas, pero son distintos, entonces la gente compra unas pelotitas y tira las pelotitas por una especie de flipper y entonces tiene que lograr meternas como en unas casitas o algo así y eso les da premios, o sea, son un poco como fábricas tragamonedas, pero tienen una particularidad. O sea, pero son como fábricas tragamonedas pero no están en un casino. Bueno, este es el tema. Las apuestas en Japón están prohibidas. El juego en Japón está prohibido. Entonces, como está prohibido el juego, lo que hacen estas personas es ir cuando ganan, ganan más bolitas y luego esas bolitas de metal pequeñas, esto googleé luego en su celular mientras están escuchando el podcast para poder visualizarlo, cuando juntan las bolitas van y las cambian por un token, por un premio en el local en el que están. Ese premio puede ser un escendedor o algo concreto, chiquito, cuando no tienen muchas, o puede ser unos premios dorados y demás que no tienen valor en sí mismos, pero cuando ellos salen del local de Pachinko, en las inmediaciones de ese local hay unos centros donde ellos pueden cambiar eso por dinero, que en general están asociados al propio local de Pachinko. ¿Se entiende? Entiendo. Es una forma de encontrar un loophole un agujero legal para poder hacer apuestas sin que sean apuestas propiamente dichas. Como que todo el mundo sabe que esto es así, pero nadie termina de hacer nada. Lo curioso es que, bueno, obviamente, esto es como cualquier otro juego, genera adicción, pero para que se den una idea, en 1999 se calcula que las ventas e ingresos de los salones de Pachinko más o menos contribuyeron al 5.6% del PBI de Japón. O sea, es un negocio gigante que emplea un montón de gente en el que hay un montón de gente jugando, se puede fumar adentro de los locales de Pachinko, por ejemplo, como pasa en los bingos muchas veces o en los casinos, algo que ya no se puede hacer en ningún lado, menos que menos en Japón donde fumar es básicamente ser un terrorista. Y obviamente, por ejemplo, en 2015 el mercado de Pachinko en jamón generaba más ingresos que Macao, Las Vegas y Singapur combinados en materia de juego. O sea, se vuelve un mercado muy grande y justamente por ser un mercado muy gris, digamos, o sea, no es un mercado negro en el sentido de que no está prohibido, pero tampoco en realidad el círculo final entre que la gente cambia las bolitas por tokens y después esos tokens por dinero tampoco está blanqueado. Entonces, eso abrió la puerta que la mafia, la famosa Yakuza, la mafia japonesa lo use como espacio o como mundo para cambiar, para lavar dinero, ¿no? Entonces, eso también hizo que crezca mucho el juego y obviamente los vínculos con la policía y demás. Nada, me pareció una historia interesante, digamos, porque la verdad que está bastante bien mostrado, digamos, y es un juego que se empieza a popularizar en la década del 20. Ya para la década del 40 era algo absolutamente popular y en la segunda mitad del siglo XX explota en Japón y se vuelve como un fenómeno cultural muy interesante porque lo juega un montón de gente y de vuelta, genera adicción, o sea, un estudio por lo que encontré en el 2014 muestra que entre los hombres japoneses un 9% consideraba que tenía tendencias al juego y un 29% de los que juega al pachinko se consideraba a sí mismo adicto al jueguito y a mí me parece muy increíble porque me pasa lo mismo que me pasa con los tramonedas que es que no puedo es una estupidez lo que estoy diciendo pero que no puedo entender la adicción o sea, cuando vos ves el juego no hay nada o sea, no hay ningún tipo de divertimento ni de vértigo ni de son bolitas cayendo por un costo o sea... y no exige ningún tipo de habilidad ni digamos como que yo siento que uno puede entender más la adicción al poker a algo que tiene como una adrenalina al black shark no sé algo ¿te acordás de que me vino a la cabeza ¿te acordás del juego ese que había en los fichines cuando nosotros éramos chicos que era básicamente como tres niveles eran como unas terrazas llenas de fichines claro, eran fichines tirabas un fichín a ver si podías empujar a que caigan otros fichines y entonces más fichines la gracia de eso era tener más fichines para seguir jugando a otras cosas era como una especie de juego intermedio exacto esto es tipo simplemente pero bueno evidentemente funciona porque la gente adicta al juego es muchísima sí, sí, sí obviamente aprovechamos para mandarle un saludo perdón para mandarle un saludo a todos los perdón que sea a todos los férreos que están publicitando cosas de juego y apuestas online todos los periodistas los jugadores de fútbol etcétera en el cual la gente está muy prendida con eso las apuestas que también ahí se vinculan con lo deportivo lo de las apuestas de fútbol es impresionante es realmente impresionante tenés pibes robándole el teléfono a los padres para apostar plata es una locura y como que no nos hacemos los boludos es como que no bueno fue algo que siempre existió igual yo recuerdo yo no no lo tuve en mi familia pero yo tengo varias amigas que tienen abuelos burreros que perdían muchísima plata de la familia en esas cosas el juego existió siempre me parece que lo que sucede ahora es que la inmediatez y la facilidad eso para apostar extinto es irte al hipódromo y otra cosa es agarrar el cero un segundo y jugar a que independiente va a tirar va a tirar un córner al segundo palo a los 30 minutos la inmediatez la cantidad y además eso lo que vos decís que digamos cualquier chico que más o menos sabe agarrar una billetera y copiar los números de una tarjeta lo puede hacer eso y aparte y aparte digo también Leigh era un era famoso el jockey pero no sé si había tanta gente publicitando vayan al casino vayan al al hipódromo a que antes había un saludable tabú con eso de hecho reitero los casos de mis amigas que sé que tenían abuelos burreros había una vergüenza con el tema que era una vergüenza saludable digamos sí, sí, sí claro porque es un problema de adicción el mecanismo de la vergüenza es un mecanismo que a veces es socialmente virtuoso y sirve para que la gente se rescate de ciertas cosas sí, sí somos todos relativamente liberales y humanistas pero hay cosas que están mal sí, sí por eso yo creo que cuando las cosas se publicitan y las publicita gente famosa hay algo de que dejan de ser vergonzosas tabú o lo que sea y es como no, no que las apuestas vuelvan a ser tabú exacto si no las podemos prohibir por lo menos que no sean celebradas muy bien sí, sí así que nada valía la pena mencionarlo por supuesto este fue el espacio de ¿cómo se le dice? al special episode el espacio fleco y male fleco y male exactamente google en centenials google en centenials los más jóvenes no, no el doctor miroli fleco y male bien y eso fue algo esto fue algo viejo porque la serie trata de algo que pasó hace mucho perfecto aunque sea hasta el presente traje algo nuevo que también podría ser viejo porque es un libro nuevo pero sobre algo viejo traje una amiga me pidió que reseñe un libro académico así que lo que hago en general es cuando leo el libro aprovecho y lo traigo acá también pero este les puede interesar a diferencia de otros porque es una biografía de el mismísimo Milton Friedman mirá vos muy de moda exactamente muy de moda en cualquier momento tiene una estatua en Plaza de Mayo así que más nos vale sí, igual viste que mi ley bueno, comparte algunas cosas pero es más es todavía más radical que Milton Friedman es como un mariano sí, sí, totalmente justo acabo de terminar de leer otro libro que pienso traer la próxima vez que venga que se llama Crack Up Capitalism ah, ese fue medio bestseller a ese le fue bien sí, sí es un libro que escribió Queen es lo odio en un historiador de acá que escribió otro libro antes que está muy bueno este es más como de divulgación si querés está bien el libro está interesante bueno, contame entonces de Milton Friedman hablemos del de Milton Friedman ¿cómo se llama la biografía? la biografía se llama Milton Friedman The Last Conservative o sea, Milton Friedman El Último Conservador es un libro de casi 600 páginas algo que no sabía cuando aceptan enseñar el libro lo editó Farrah Strauss & Giroux que es una editorial con C de Nueva York y lo escribió una historiadora norteamericana que es profesora de Stanford que se llama Jennifer Burns que ya tiene otro libro sobre otra de las figuras amadas por nuestro presidente que es Annie Rand la escritora de Atlas un personaje bastante lefasto la de la rebelión de Atlas la de la rebelión de Atlas etc si bueno si alguna vez tienen la posibilidad de buscar a videos de ellas hablando de ellas hablando en público es bastante fuerte no tengo de nada de nada solo me acuerdo de ese libro pero no nunca le investigue como personaje crítica del movimiento feminista si si eso sé más o menos quién es pero nunca le vi la cara me voy a buscarla en youtube bueno tiene un acento creo que era alemana o húngara tiene un acento europeo bastante fuerte cuando habla inglés pero bueno no importa la biografía de Fredman está bien el libro a ver el libro está bien tengamos en cuenta que lo escribió una historiadora que a la vez está afiliada no sé si sabes lo que es el Hoover Institution si yo paso mucho tiempo en internet por supuesto es un think tank de derecha que lo dije con Teresa Rice digamos para quienes no se acuerdan era la secretaria de estado de Bush y una águila digamos en la terminología norteamericana política que de hecho el Hoover Institution es donde están los papeles personales de Milton Friedman y donde estuvo Milton Friedman los últimos afiliados los últimos años de su vida digamos la biografía lo que tiene es que como que combina tres cosas al mismo tiempo por eso también es tan larga y a veces por momentos es medio pesada que es que intenta por un lado como que cuenta la historia de Friedman o sea no sé Friedman nace en Rayway en New Jersey su grado lo hace en Rutgers en New Jersey se va a hacer su doctorado de Chicago después gira por varios lugares participa de algunos think tanks del estado etcétera etcétera tiene una posición durante un año en la Universidad de Minnesota y después termina nuevamente recalando en la Universidad de Chicago donde digamos forma lo que se conoce como la segunda escuela de Chicago digamos la primera había sido la de sus maestros en particular Frank Knight la tercera va a ser la de Robert Lucas y las expectativas racionales entonces por un lado reconstruye y reconstruye también la vida personal de Friedman que tiene un montón de peculiaridades y como su ascenso como intelectual público digamos eso empieza a volver muy famoso cuando empieza a escribir unas columnas para Newsweeks que salen cada tres semanas y luego más adelante va a tener un programa de televisión junto con su esposa entonces por un lado hace eso pero al mismo tiempo como que reconstruye un poco los debates más económicos en distintos momentos de Estados Unidos digamos básicamente entre la gran depresión y la crisis del 2008 como los debates más económicos y por otro lado reconstruye también muchos aspectos o los describe porque no es el foco del libro pero vinculados a la política económica y la política de Estados Unidos entonces es muchas cosas al mismo tiempo el libro lo cual está escrito ligero pero igual se hace trabajoso y cuesta arriba por momentos porque son muchas cosas y un poco lo que intenta mostrar es que en la combinación del Friedman académico y del Friedman intelectual está como la clave de su éxito si querés ella se concentra sobre todo como en dos aspectos del trabajo de Friedman que es como teoría de precios y monetarismo digamos teoría de precios en el sentido de que para explicarlo muy básicamente es como la aplicación de lógicas microeconómicas al análisis de casi cualquier aspecto de la vida cotidiana desde los vouchers para las escuelas hasta lo que se llama el negative tax income que es un poco lo que precede a las discusiones de hoy sobre el ingreso universal y por otro lado como su aporte más monetarista en el sentido de seguir uno de los grandes aportes de Friedman que después obviamente está cuestionada porque por algo ya Friedman no es el mainstream o no lo es hace mucho tiempo él tiene su frase famosa de que la inflación es siempre en todo momento un enfoque un tema monetario la diferencia con otros monetaristas de la época es que en lugar de decir la solución para eso es controlar las tasas de interés a él le interesa más controlar lo que se llaman los agregados monetarios la cantidad de dinero que circula en una sociedad que de hecho en esa época ustedes habrán escuchado hablar de la base monetaria digamos M1, M2, M3 en la Argentina se escucha hablar de eso todo el tiempo se escucha hablar mucho de eso bueno la noción de M1 M2, M3 que contempla distintos tipos de depósitos y distintos dineros no solamente puede ser dinero en los bancos en las cuestas de checking o en las de savings bueno son términos y nociones que surgen mientras Friedman está vivo y él contribuye a esas discusiones entonces eso está bastante bien reconstruido con todo su trabajo de archivo muestra un poco algo que no está tan bien estudiado que es como la importancia que tuvieron las mujeres en la vida de Friedman por eso su esposa que es la que editaba todas las columnas de Newsweek o sea las columnas de Newsweek por lo que dice Burns básicamente eran conversaciones entre él y su esposa que después su esposa pulía y las convertieron a columnas o sea que eran sus columnas claro y después un poco lo que también plantea es el rol y la importancia que tuvo Anna Schwartz Anna Schwartz es la digamos con la que él escribe el libro o uno de los libros que lo van a catacultar al estrellato que es una historia monetaria de Estados Unidos desde 1867 a 1960 que es donde finalmente el tipo muestra esto de la correlación entre inflación y los agregados monetarios y un poco lo que muestra es que cuando le da el novel a Friedman a Schwartz ni la mencionan y Schwartz nunca tiene la estatura intelectual que tiene Friedman en el mundo de la economía a pesar de que había sido la que había hecho la mayor parte del trabajo para ese libro eso está bastante bien hay algunas cosas que me parecieron un poquito más problemáticas digamos o sea como que el tipo la tipa lo que hace es trazar la historia de Friedman o sea Friedman durante mucho tiempo es un marginal en la teoría económica o sea en la década de 40 50 sobre todo en los 50 y 60 hay como una especie de mainstream neokeynesiano representado por figuras que vos debes conocer tipo Paul Samuelson Robert Solo James Tobin que también estaba en universidades muy importantes en Harvard en Yale etc tal cual como un poco más bienestarista exacto más bienestarista y un poco más digamos más descreído de de la libertad del mercado sí y de los problemas que podía crear estimular el gasto público y las consecuencias en materia de inflación que eso podía tener Friedman se vuelve muy famoso porque en parte él predice lo que se conoce como la estanflación de los 70 digamos cuando Estados Unidos después de mucho tiempo de crecer con inflación empieza a tener una inflación cada vez más alta y la tasa de crecimiento empieza a detenerse entonces Friedman un poco predice eso en los 60 y entonces él empieza a dar mucha más bola en la década del 70 y bueno después en el 76 le van a dar el premio Nobel ya para entonces se va convirtiendo una figura como internacional muy importante hay algunas cosas que me parecen un poco problemáticas y que me parece interesante pensar porque tienen que ver con digamos el modo en el que está planteado el libro como que parece que Friedman se vuelve importante porque tiene razón en la narrativa y es algo que los economistas en sus propias narrativas de su propia disciplina me van a salir a matar a todos los economistas yo los quiero igual aunque me odien aunque ustedes me odien yo los quiero igual porque no soy economista hay como una noción de que las ideas digamos las ideas que terminan trufando son las correctas o que Friedman termina siendo termina teniendo un poderío intelectual porque sus ideas son más adecuadas que otras y por eso termina convirtiéndose en la figura que es porque tiene razón que es una noción bastante pagota desde muchos sentidos pero sobre todo porque aparte Friedman predice otro montón de cosas que no suceden nunca y eso no genera descrédito en su figura intelectual digamos sigue siendo un tipo muy importante a pesar de que predice que por ejemplo después de 1981 cuando Estados Unidos tiene un shock muy fuerte que se llama el Volker Shock que es cuando sube muy fuerte la tasa de interés bueno hay una relación muy fuerte después Estados Unidos empieza a crecer con Reagan Friedman predice que para mediados de los 80 Estados Unidos iba a entrar en otra digamos iba a tener inflación alta de vuelta y no la tiene o sea como que la pifia en un montón de cosas y me parece que vale la pena pensar bueno por qué un tipo que durante tanto tiempo había sido un marginal no un marginal pero no una figura central de la teoría económica de pronto empieza a tener prestigio y cuáles son los vínculos con por ahí estar diciendo o sea que el tipo dijese lo que los empresarios venían diciendo desde la década del 40 porque odiaban al que es de cienismo y porque odiaban cualquier tipo de regulación sobre el mercado contribuya a su ascenso intelectual digamos no son solamente las ideas correctas las que a veces catapultan a un individuo a ciertos lugares sino también correctas para quién y en qué contexto histórico y después por otro lado como en conjunto con eso como que Burns sugiere bueno sobre todo a fines de los 60 y principios de los 70 hay como una especie de convergencia entre el partido demócrata y el partido republicano en Estados Unidos en el sentido de que empiezan a discutir en los mismos términos económicos y si bien está descripto eso en el libro en el sentido de que hay como un triunfo en el liberalismo porque ahora todos hablamos en términos de restricción presupuestaria hablamos en términos de expectativas racionales más adelante hablamos en términos de etcétera 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 bueno qué fenómeno político expresa eso o sea qué es la consecuencia de qué no es simplemente que los demócratas un buen día dijeron este economista tenía razón entonces ahora tenemos que pensar en términos de restricción presupuestaria sino que también me parece que tiene que ver con transformaciones más general en términos del poder de la clase trabajadora en Estados Unidos la capacidad de plantear disputos ante determinados ante determinadas políticas económicas y demás y como último punto que me parece que es lo más problemático del libro si bien ella menciona todas las posiciones políticas muy polémicas que tuvo Friedman a lo largo de su vida o sea Friedman se va a juntar con Pinochet va a Chile invitado por una situación ahí también está bien explicado esta idea de que eso sí está mal o sea como que la idea de que Friedman es el padre de los Chicago Boys que van a Chile está mal o sea está mal no porque Friedman no porque ellos no hubiesen tomado cursos con Friedman pero porque el que forma a toda esa generación de economistas es otro economista de Chicago que es Arnold Harberger entonces el libro en ese sentido como que es bueno para como desmitificar la figura de Friedman en términos de sus creaciones buenas y malas digamos o sea muestra un poco bueno Friedman que se lo acusa de todo esto para bien y para mal bueno veamos qué fue lo que efectivamente participó pero a pesar de que él no fue el propulsor de los Chicago Boys en Chile sí fue y se juntó con Pinochet claro y un poco después dice como bueno fue medio naí como que no la expresión que usa es Friedman failed to appreciate the optics of meeting with Pinochet como que no se dio cuenta de cómo se podía quedar visto y eso es medio curioso y o sea por todo un tipo que era bastante inteligente y políticamente enterado creo que no fuera un tipo enterado y estaba bastante claro que para para 1974 75 Pinochet era un dictador sangriento sí sí no me parece raro pensar que un tipo efectivamente inteligente y conectado lo hace sin saber sí o por ejemplo bueno tiene posiciones muy controversias respecto a políticas de discriminación positiva Friedman o sea básicamente entonces ella habla como de su incapacidad para entender la segregación en el sur porque él ponía demasiado énfasis en como en pensar problemas de la libertad individual y no tanto bueno es polémico o sea como que no se dio cuenta o no bueno estás hablando de un país que estaba segregado además eso se puede decir de casi toda la gente la mayoría de la gente no quiere hacerle daño a otras personas sencillamente decide que sus problemas no le importan esa es la forma la gente derecha es derecha la mayor parte de las posiciones políticas polémicas de Friedman son ah no se dio cuenta o ah no pensó tanto en esto o ah no se dio cuenta de las consecuencias que podía tener bueno no es que el libro sea una geografía una geografía una cosa no entiendo perfecto completamente laudatoria pero tiene algunas cosas que son bastante polémicas de cualquier modo es un libro para cualquiera que le interese la historia del pensamiento económico y para cualquiera que le interese la economía en general y para cualquiera que le interese entender al demente perdón de nuestro señor presidente interesante el libro que les puede copar yo calculo que se va a terminar traduciendo en el castellano y si no pueden hacer el esfuerzo de leerlo en inglés así que eso es lo nuevo viejo viejo bien lo nuevo lo viejo basado en algo lo nuevo basado en algo viejo y anterior era viejo basado en algo nuevo en algo nuevo en fin todo es así mixturage ya podes sumarte a los podcasts del diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos nos podes leer en eldiarioar.com o seguirnos en nuestras redes de facebook instagram y twitter encontrándonos como el diario AR bueno a mi me toca entonces prestado mira justo antes de irme digamos que lo prestado esta semana van a ser musicales porque justo antes de irme vi un musical en argentina y cuando llegué a la ciudad que hice antes precioso lindo libro muy lindo color muy radial lo que acabamos de hacer era verde el color lindo que les dije que era bueno vi dos musicales entonces uno en argentina y uno en Londres porque siempre que vengo a Londres que es dos o tres veces en mi vida no se crean que estoy acá muy seguido pero cada vez que logro por alguna razón aleatoria no conozco Londres pegar un pasaje y venir no conoces no miremos que interesante que no conozco no conozco Inglaterra el año que viene por ahí yo no conozco Inglaterra en general solamente conozco Londres y que es una ciudad que siempre me parece de chocolate me parece completamente absurda o sea es ridículamente grande ridículamente es paródicamente exitosa paródicamente funcional mucho más que Berlín por ejemplo que Berlín por ahí es una ciudad que también debería ser así pero Berlín es más rústica Londres para mí como muy raro lo de chocolate que es y pero bueno lo que yo disfruto de venir a Londres es algo que no me pasa en París no me pasa en Berlín que es que hablo el idioma con mucha fluidez igual te digo que uno descubre que es mucho menos fluido de lo que cree cuando vas a ver un musical y tenés que entender canciones o sea vos pensás que son y aparte el inglés británico no es el inglés al que estamos más expuestos y en algunas variaciones es complejo sí y sobre todo están cantando canciones o sea muy difícil a veces nada te perdés alguna cosa pero pero bueno como hablo el idioma disfruto cuando estoy acá de ver algo de teatro porque me gusta el teatro y el teatro es una de las pocas cosas que uno no puede comprarse y llevarse una valija nadie te puede traer y siempre termino yendo a ver un musical porque bueno a mí me pasa que lo que nosotros entendemos por teatro independiente en Argentina es algo que existe en muy pocos lugares y diría que quizás hoy no existe en ninguna parte porque cuando vas a Nueva York a ver teatro independiente igual lo hacen con tanta más plata que no se parece a lo que vos entendés por teatro independiente es muy distinto la verdad las escenas son muy diferentes y lo mismo pasa en Londres por supuesto entonces termino apreciando más las cosas que son ver algo ver lo contrario o sea las cosas que se hacen con mucha plata que en Buenos Aires no podemos hacer porque no tenemos la plata acá las pueden hacer entonces prefiero venir a ver eso porque muchas veces lo más under me resulta poco under me resulta como ah pero esto entiendo no sé si es muy challenging de la convención teatral esto es bastante estructurado para no sé para ver esto prefiero ver eso algo caro caro sobre todo aparte de producir no de pagar así que bueno suelo ver musicales y vine a ver un musical que había recomendado Phoebe Waller Bridges o sea las pocas referencias que tengo de la cultura británica ¿no? entonces bueno si Phoebe Waller Bridges la de Fleabag dice que está bien lo vine a ver y no qué sé yo ¿y ella volvió a hacer algo más después de hacer Fleabag? no ¿no? hizo un par de cosas pero medio que está está viendo qué hace dirigió una película de James Bond creo ¿no? ah flasheó bueno flasheó qué sé yo está bien para hacer lo que quiere sí ya está tiene un par de años para hacer lo que quiera y bueno a ella le gustó este musical que se llama Katie and Stella Solve Martyr que es muy gracioso porque es sobre primero es muy gracioso está muy bien hecho y es sobre dos chicas que tienen un podcast de True Crime eso me causó gracia como que ya los podcasts el concepto de tener un podcast puede ser la trama de un musical sí 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 como si fuese tener un programa de radio no pero además como dos personas están como vos y yo no tienen un podcast muy famoso no 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 y la trama está bien pensada pues son como dos chicas muy losers que tienen un podcast de True Crime y que lo que sucede es que ellas son fanáticas de otra mina que es como una genia del True Crime y a esa mina la matan alguien la mata entonces ellas se ponen a solve the murder se ponen a resolver el asesinato entonces Katie y Stella empiezan a investigar quién mató a la reina del True Crime y es bastante gracioso como todos los guiños al podcast y todos los tienen un momento muy simpático porque hacen a mí me gusta cuando hacen chistes los musicales hacen chistes musicales como cuando por ejemplo cuando graban el podcast a distancia y hacen la canción a destiempo como esas cositas que digo está bien para esto pago para esto pago pago Broadway para esto pago West End así que está muy bien hecho pero lo que quería era compararlo con el musical que vi en Buenos Aires porque me pareció que la calidad del musical que vi en Buenos Aires era perfectamente competitiva y eso me pareció muy interesante ¿qué musical? vi un musical The Love en Buenos Aires lo hacen de hecho en el mismo teatro donde yo hago mis obras en el galpón de Guevara que se llama Derecho de Piso ok era muy para mí tenía algo en común porque Katie and Stella Solve Murder para mí le gustó a Philly Waller Bridges porque es un musical primero que hace tiene un registro muy bueno que es el registro de me río el musical pero al mismo tiempo lo hago en serio ¿no? como ese tono perfecto y Derecho de Piso hace exactamente lo mismo tiene una cosa en medio sí nos damos cuenta de que este género es un poco inocentón y un poco anticuado no es que no lo sabemos sí y al mismo tiempo lo hacemos en serio porque nos gusta porque hay que hacerlo en serio entonces al mismo tiempo está bien cantado las canciones están buenas hay momentos emotivos bueno en Derecho de Piso la temática es mucho más clásica digamos ¿no? que eso también creo que que tiene que ver con con que la historia del musical argentino es algo muy breve en general aparte de los musicales que se hacen en Argentina tienden a ser reversiones de cosas de afuera es muy poco el musical de Jesucristo Superstar exacto exacto digamos tienden a ser reversiones es muy breve la historia del musical en Argentina entonces para mí todavía falta visitar motivos clásicos el motivo clásico que visita Derecho de Piso que es de Ian Schifres el músico él hace la letra y la música y de Ana Schimelman que hace la dramaturgia junto con él es una asistente de producción en una obra de teatro todo indica que en la calle Corrientes que tiene que pagar digamos su derecho de piso entonces tiene una canción que es por ejemplo sobre todo los audios de Whatsapp que le mandan ¿no? discúlpame cuando puedas no me podés avisar trajiste la fotocopia con el cambio nuevo del texto acordate que al actor le gusta el mate no sé cómo yo hasta ahora no puedo avisarles a todos ¿no? esto es por ejemplo una canción después como otra canción sobre cuando cuando voy a a tener mi gran oportunidad que eso es un clásico del musical no las chicas que quieren pegarla entonces es eso es como un motivo súper clásico pero revisitado desde un lugar contemporáneo y también es parecido a Katie en el sentido de que es un musical con 4 o 5 personajes que hacen todo ¿no? medio que que no tenés 60 extras en escena y me dio la sensación cuando vieron a ver este en Londres que dije ah los chicos allá en Buenos Aires están encontrando algo que Buenos Aires puede ser por supuesto un poco hijo de la necesidad pero que también creo que que funciona para este registro medio híbrido del musical que se ríe de sí mismo que es no hacer un gran despliegue también sino jugar a que es como una obra de teatro nada más y con 5 personas la verdad que la de los chicos que la pueden ver en el galpón de ahora los jueves está buenísima es muy graciosa los chistes que hace para mí son bárbaros los actores están todos a un nivel o sea no sé cómo explicarles lo gracioso que era como en un momento en que el actor está yéndose del ensayo y empieza a contarle a la directora que empezó a tomar mate de coco y cómo hace el mate de coco viste esas cosas de los actores recontra creen que es reinteresante contarte algo que ya sabés lo vi en instagram 150 veces o sea como los actores que están acostumbrados a que la gente se ría de sus chistes entonces medio que dicen cualquier cosa hoy nos peleamos con los economistas y con los actores pero yo los adoro a los actores pero la realidad es que hacen mucho eso y nada está muy gracioso me hizo acordar eso me hizo pensar en esta nueva tendencia de los musicales que se ríen de sí mismos y al mismo tiempo son en serio porque siento que es un género que es como el western solo se puede revisitar haciendo como una especie de reflexión sobre el género si no ya hay algo que es muy extraño hacerlo de otra manera y a la vez está bueno que esas revisitas no sean completas parodias sino que sean no sé es un tono me parece que va a pegar es difícil de encontrar pero cuando funciona tiene algo que es muy divertido y al mismo tiempo de mucha calidez como que si como volver a un lugar ya habitado si y a la vez también como como que el musical tiene algo de tocar ciertos botones emotivos cuando llega a la balada del protagonista te emociona que se yo es así es como el beso de la telenovela te emociona aunque lo hayas visto cien veces no hay nada que hacer así que bueno si vienen a Londres vean Katie and Stella son de Murder y si están en Chacarita pueden ir a ver derecho de piso ojalá esté cuando vuelva ahora en diciembre si seguro lo vas a probar es muy gracioso así que bueno eso fue lo prestado y te pregunto que tema le vas a dejar a tu amigo Gino primero no le toca a Male no le toca a Gino creo en la lista que mandó Male le toca a Male bueno entonces dejáselo a Male quiero decir que me di cuenta que estuve muchas veces o sea como que ya estuve como 7 veces en lo que va a haber año así que ahora no voy a estar por un montón de tiempo ¿en dónde? es un chiquito en el podcast ¿en el podcast? ¿a puede ser? no 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 igual ahora no me toca por un mes creo perfecto pensé porque acá está por empezar no allá bueno donde vos estás también pensé en el otoño otoño así que le dejo otoño a Male y claro a nosotros nos falta para el otoño pero bueno te lo vamos a tomar te lo tomo listo un otoño trans migratorio claro o trans una primavera que se autopercibe un otoño trans ahí está otoño trans bien bueno Malena otoño autopercibido ese es tu tema y con Pablo entonces nos veremos en un mes un mes y medio porque aparentemente dice que está trabajando de más no sé voy a hacer vuelva paro activo bueno estamos con el hecho de todas las universidades están medio en esa así que ¿por qué no vos Pablo? me acoplo me acoplo ya que no doy más clases en la uva hago paro desde acá me parece muy bien bueno nos vemos entonces en un mes en una semana quién sabe besos bye bye fue un podcast deldiarioar.com encontrarnos en Facebook Instagram y Twitter como eldiarioar